¡A Fuecky! ¡Presistimos a Kepesky! ¡De la última manera, presistimos a Fuki Cervantes! ¡Presistimos a Edward Lewis! ¡Soboro Aguil! ¡Seguardo! ¡Juska! ¡Juskara! ¡Las de Opa! ¡Las de Opa! ¡Recibimos a Zimela! ¡Las de Opa! ¡Las de Opa! ¡Alicen! ¡Alicen! ¡Golofi! 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 ¡Gerro Ante! ¡Golofi! ¡Pin Cuores! ¡Golofi! Guilherto. Raskuiz. Huilherto. Chomila Chuliza. Lausalén. Temporadas. Estrellas. Isabel Chipre. Un buen aplauso a los chocos. Un buen aplauso.